No, con Silvia hice lo mejor de mi carrera porque hice las tres telenovelas para que aprendieran a leer y escribir y para que no se dejaran golpear las mujeres. Las telenovelas estaban tan bien escritas, las dirigía sabido y siempre el protagónico lo hacía Silvia Derrés y yo hacía o la mujer golpeada o la niña que sabía leer o todo. Si uno habla de cómo puede estar al servicio la televisión de la sociedad, esas tres novelas hicieron época y luego hice con él Cosa Juzgada para hablar y adelantarnos de todo lo que se ve ahora cuando dices, vas al cine y ves cosas que dices, pero esto no se ha dicho nunca, no, en Cosa Juzgada ya se decía y también era de Miguel Sabido. Cosa Juzgada